... Otro de los jugadores que ha estado aquí en el primer campus Villa de Rotas... ...es Hugo Rodríguez del Osasuna... ...un jugador que hace de extremo derecha... ...y que viene aquí a compartir estos ratitos con los chicos... ...para que aprendan y de alguna manera ellos puedan ver de primera mano... ...lo que son los jugadores profesionales... ...y que ellos mismos también pueden llegar a este difícil mundo de fútbol... ...buenas tardes Hugo. Hola, buenas tardes. El difícil mundo de fútbol en el que hay que trabajar mucho para llegar a ser alguien... ...a formarte un nombre, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es un mundo muy difícil en el que hay que trabajar muy duro desde pequeño... ...si es tu ilusión y eso pues... ...lo puedes conseguir, ¿no? ...con mucho trabajo, mucho sacrificio y que... ...es una vida que la gente se cree que es menos sacrificada de la que es... ...pero para nada, ¿no? Hay que tomárselo muy en serio... ...hay que cuidarse... ...hay que proponérselo y... ...y sobre todo eso, ¿no? ...creer en uno mismo y tener gente que te apoye, ¿no? Estamos aquí muy contentos, ¿no? ...de haber venido al campus, ¿no? ...para... ...porque te llena de orgullo, ¿no? ...ves como a los chavales pues les encanta esto... ...empiezan desde muy pequeños... ...y tienen tanta ilusión... ...y para mí es un... ...un orgullo, como ya te digo... ...venir aquí a estar un ratito con ellos. Oye, te habrá rescatado como suele ser habitual... ...el organizador, ¿no? ...Juan Calas, ¿no? Sí, me ha rescatado Juan, pero... ...porque lo conozco hace mucho tiempo, ¿no? Somos muy buenos amigos y... ...me llamó, me dijo que si no me importaba... ...le dije que para nada, ¿no? ...que... ...que para mí es... ...me encanta, ¿no? ...estar con estos... ...con estos chavales y ver la ilusión que tienen por jugar... ...y eso porque... ...esto es un deporte muy bonito y... ...y más en estas edades, ¿no? ...que lo mejor es que puedan disfrutar. Claro, y además de compartir lo que decía antes también Nono... ...cuando lo hacíamos en una entrevista... ...es sacarle una sonrisa a un niño... ...eso como que no está pagado, ¿no? ...con nada, ¿no? Está claro, ver la sonrisa de ellos... ...y ver lo ilusionado que se ponen cuando... ...cuando te ven, ¿no? ...y ven que ellos el día de mañana... ...pues quieran llegar a... ...o puedan llegar a ser alguien en el mundo del fútbol... ...como ahora mismo está siendo Juan, ¿no? ...pues la verdad que es un orgullo muy grande, ¿no? ...y eso, como bien han dicho antes Nono... ...no está pagado, ¿no? ...ver la ilusión de ellos y ver que de verdad le gusta esto... ...y lo sano que es, ¿no? ...este deporte. Ahora estamos en los Azunas, pero... ...esta temporada ya veremos, ¿no? ¿Seguiremos a Hugo Rodríguez a ver cómo... ...dónde recala este año? Sí, hemos terminado contrato ahora allí... ...y bueno, ahora estamos escuchando cositas por el verano... ...y veremos a ver, ¿no? ...dónde terminamos esta temporada... ...esperemos que sea algo bueno. Oye, y aparte, como ya ahora es... ...una cosa que se está poniendo de moda... ...lo decimos, por ejemplo, por nuestro compatriota... ...o vecino Alberto Cañas... ...buscarse un equipo fuera de España, ¿no? ...en el suance o en algún tema de este tipo... ...que ya antes eran los jugadores de fuera... ...que venían a España... ...ahora somos los de España que tenemos que salir fuera, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues... ...estamos viendo la situación que tiene el país, ¿no? ...y eso está afectando a todo, ¿no? ...tanto a sanidad como a educación... ...y por supuesto, pues... ...la pena que está afectando también al fútbol, ¿no? ...más pena da que afecte a sanidad y educación, por supuesto... ...pero bueno, ahora está afectando a... ...al mundo del fútbol y claro, y los jugadores pues... ...como bien se dice, hay que buscarse su habichuela, ¿no? ...y si es en el fútbol extranjero, pues serán en el fútbol extranjero... ...la verdad que es una buena oportunidad ahora emigrar, ¿no? ...e irte a otros países para poder competir allí... ...aparte del atractivo de las ligas... ...el atractivo de que sabe que el mundo financiero... ...está mejor que en España ahora mismo. Oye, no habrá ninguna oferta por ahí, ¿no? Bueno, algo puede haber, ¿no? Siempre hay... ...ahora mismo está llamando mucho la atención el fútbol español... ...en todos lados, ¿no? Ya estamos viendo los resultados que están teniendo... ...todas las categorías de España... ...y claro, llama mucho la atención... ...y los equipos pues no son tontos y se fían, ¿no? Y sabe que la cantera española pues... ...está dando muy buenos resultados y se están fijando... ...y es normal que picoten y llamen. Bueno, no nos quiere adelantar, Hugo... ...y es normal porque son cosas que después... ...se pueden torcer por cualquier declaración... ...en un medio de comunicación, desde el Virtua... ...pero lo que sigue desde luego... ...desde aquí, desde Deportes Rota, desde Rota... ...te deseamos mucha suerte y que pueda... ...como tú bien dices, fichar por un equipo de categoría... ...muchas gracias, Hugo. A ustedes, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!